¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vale, en el anterior vídeo me quejaba de que todavía no nos habían dado los regalitos por los muchos participantes en la beta, ¿vale? De llegar a 40 millones. Y aquí lo tenemos. Nos regalan un tigre mega, ¿vale? La escultura épica, 10.000 de orito, que no está nada mal. Emojis que no sirven para nada porque yo no veo que nadie los use. Vamos a abrir el cofre épico. Se me ha puesto solo, ¿eh? Yo le había dado al normal. Nos llevamos tres reis bárbaros, el especial, el médico, y ¿qué más nos llevamos? Bueno, tres Greg. Y había también por aquí un emoji, pero no sé por qué no me sale el emoji. Ya sabéis, código WIZAC en mi caso, apoyo a WIZAC, pues ya está, ahí lo tengo. Y vale, me aparecía como otro emoji, como el de Android, pero bueno, no he tenido ahora la suerte de que me aparezca, pues ya está. Pero que sepáis que aparecía, no sé si a vosotros o sin querer le he dado. Vamos a abrir el cofrecito, el... no, esto no, vamos a estos tiques de aquí. Vamos a jugar tres partiditas y a ver si tenemos suerte. Tengo cuatro. Vamos a gastar tres. Tres partiditas como siempre para que el vídeo tampoco se haga excesivamente largo. Ruta de bombardeo y árboles gigantes. Vamos allá. Vamos a darle con Shelly. Mira que bien me viene esto. Vale, conseguimos este orito. Nos viene de lujo esto de aquí. Vamos a llevarnos un Colt, que ya sabéis que quizás sea mi tropa preferida en este juego. Porque tiene muchísimo daño. Ahora, claro, se me va a pelear. Aquí he visto esto. Pues vamos a por él. El robot. Nos tenemos que cargar al robot. No se me puede escapar. Eliminado. Y me ha dado llavecita. Pues vamos a canjearla rapidísimamente y volvemos a mi zona. Vamos a fusionar a Colt. Genial. Mierda. Laminita. Vale, tenemos bastante orito. Vamos a coger esto. Vamos a coger el oro que deja aquí. Y tenemos ya para unos cuantos cofres, eh. Vamos aquí. Otro Greg, para que va a poder romper todo más rápido. Ojo, los turbos. Qué necesarios son, tío. Otro Greg. Así ya tenemos la fusión. Y talamos antes. Vamos de un lado para otro. Aumentando la squad. Pues la reina arquera, amiga mía, te vienes conmigo. Y por último cofre, que podemos ahora mismo, nos vamos a llevar otro Colt. Priorizamos el daño. Y ahora rompemos esto. Y necesitamos... Por aquí me tiene que salir el otro árbol. Aquí está. Vale. Cogemos este arbolito. Nos da unas cuantas moneditas. Y vamos a poner el médico ya. Nos cargamos a todos estos. Que dan bastante... Bastante orito, eh. Vale. Vamos bastante bien, gracias a romper... Matar a ese. Así que no nos ha venido nada mal. Vamos a coger el Rey Bárbaro. Necesito un tanque. Nos llevamos este. Vamos cuartos. No vamos mal. Mirad que bien me ha venido eso. La verdad... No nos podemos quejar. Conseguimos aquí más orito. Y vamos a aumentar a ver si podemos... Alguno... Una Selly. Alguno interesante iba a deciros. Pues justo. Antes lo hablo. Antes me viene. Vale. Me hubiese venido bien un mercader. Se deben de estar peleando dos. Porque he subido de repente al tercero. Sin coger ni una gema. Al tercer puestecito. Así que... Nada mal. Cogemos esto. Bastante... Bien ahí. Bueno. Vamos a seguir por aquí. Es una pena no tener árbol. La verdad. Que romper. Y... Nos llevamos la Reina Arquera. No hay que dudarlo. Y vamos ya a pelear. Porque si no... Nos va a comer aquí... De todo. Mierda. La verdad es que me meto yo como un bobo. Me han debilitado a uno. Me han matado a uno. Tío. Mierda de decirme debilitado. Vale. Los reclutas reales nos dan... Orito. No mucho. Pero nos dan... Dame... Dame gemas. Dame gemas. Necesito gemas. Quinto puesto. Bueno. Quinto puestito. No nos vamos a quejar. La verdad. Ahí al final de todo. Perfecto. Vale. Abrimos cofrecito. Comuncinio. Y... Y... Vale. Y vamos con otra partidita. Mis amores. Fusión inicial. Un grejo. Una Mavis. De primeras. Nos viene muy bien. Para poder farmear orito. Y... Y... Me voy a llevar... Venga. Vamos a ir con el matón. Aunque... Tengo mejor a Shelly. Porque ya la tengo con tres estrellas. Vale. Pero no hay que rechazar a nadie. Una Mavis. Nos viene muy bien. Ahora encima tiene para entretenerse el matón. Mientras... Matando a ese... Monstruito. Que lento salió ahí esto. Vale. Nos vamos a llevar a Shelly. Y nos venimos aquí a farmear. A seguir farmeando. Y cogiendo cositas. Muy bien. Mavis. Amiga mía. Nos llevamos otra Shelly. Vamos a seguir farmeando. Que tenemos aquí entretenimiento. Venga. Cogemos este cofre. Y Shelly. La fusionamos. Hubiese sido mejor... Sin duda la bruja. Está claro. Pero... Montapuerco. Mira. Hubo uno que quiso venir por aquí. Que le estábamos robando a nosotros. Aquí tenemos para coger este cofrecito. Pues nos vamos a llevar a Shelly. Y mientras... Mavis. Tú farmea. Amiga. Cogemos por aquí. Este corazoncito. Otro corazoncito más. Siete participantes quedamos. Vale. Nos vamos a meter aquí. A farmear. Mientras estos que se entretengan ahí. Con ese monstruito. Aquí estamos. Mavis. Así me gusta. Cogiendo bien. De gemitas. Y de orito. Otra Mavis. Para ir más rápido. Aunque no sé si ya llegados a este punto es lo más necesario. Pero bueno. Nos quedan aquí dos bichejos. Y cogemos esto. Otra Shelly que la fusionamos. Así están mis Mavis ahí farmeando. Genialítico. Nos quedan aquí bichitos. Las enredaderas. Todavía no se han cargado esto. Vamos a intentar coger todas. Vale. Cuidado con las enredaderas. Vamos a coger a Pam. Uy. Ahí casi... No sé si incluso me han... Matado a alguien. Yo creo que no era el sonido. Quiero que se curra el montapuerco. Y vamos ya a farmear esto. Eh. Mavis. Venga. Rapidez. Amigas. Y tenemos ya aquí esto. Estamos en la recta final. Vamos tranquilitos. Vamos bastante bien. Vamos a abrir esto. Reina arquera. Para ir así más rapiditos. Disparando. Y tenemos... Dos cofrecitos aquí para coger. Cogemos una anita. Vamos allá. A nuestro rollo. ¿Vale, chicos? No hay que rayarse ni un pelo. Si vienen a por nosotros, les matamos. Eh... Rey bárbaro. Rey bárbaro. Nos escapan. No tenemos turbo. Matamos aquí algunos. Nos ponemos segundos. Mavis. Dame las últimas gemitas. Que nos quedamos terceros. Ah, no pudo ser. Bueno, bueno, bueno. Cuarto puesto. Nos pusimos ahí durante un segundo. De terceros a tres gemitas. Qué pena, eh. Teníamos que haberle perseguido un poquito más. Pero no teníamos turbos, tal. Eh. Cosas que pasan. Y que nos sale. Panciña. Vamos aquí con pan. La subimos. Reclamamos aquí el lote de emojis. Que no sirve para nada. Un grego. Un montapuerco. Un médico. Pues venga. Eso que nos llevamos. Y nuevo evento de Tara. Pues vamos aquí con el bebé. Mira. Eh. Ni sabía esto. Ni lo sabía. Vamos a jugar otra partidita. Igual jugamos hasta dos. Nos está yendo normal el vídeo. Pues vamos para allá. Aluvión botín. Vamos con Colt. Eh. Hubiese molado que fuesen las gallinitas. Así podríamos farmear más. Orito de primeras. Conseguimos una llave gratis. No nos vamos a quejar. Esto es muy necesario. El farmear los montículos estos aquí. Te dan. Puede haber bombitas. Claramente. Pero. Joder. De primeras. Mierda. Para ti. Vamos a coger este corazoncito. Nos lo tiramos. Vamos a coger esto. Y vamos a por. Eh. Se me ha quedado ahí pillado. Cogemos un Colt. Vamos a darle aquí a estos. Nos vamos a marchar. Porque. Nos están fastidiando. Eh. Me estoy quedando. Vendido tío. Necesito. Tropas. Vamos a coger a Bo. Vamos a coger a este. A Colt. Que me estoy quedando. Pulidito de. De tropas. De vida. A ver un corazoncito. No. Que me va a matar a Bo al final. Esto. Eh. Montapuerco. Me ca- No me lo puedo creer. Me termina matando a Bo. Seven players remaining. Vamos acá. Un poco rara este. Esta partida. Me está saliendo. No tengo. Para farmear. Ni Mavis. Ni Greg. Y. Y no estoy farmeando yo bien. Vale. Tenemos aquí. A este. No me des. Conseguimos aquí esto. Eh. Vamos a fusionar a Bo. Por razones obvias. Me llevo esto. Siempre hay que intentar tirar las bombas con segundas. Las intenciones. Me voy a llevar al monta. Y. Vamos a intentar coger el lorito aquí. Que nos va a venir muy bien. Estas bombitas de oro. Nos vienen súper bien. Aquí estamos. Necesitamos. Me he cogido a Sally. Igual tenía que haber cogido a Pam. La bombita. Nos quitamos. Vale. Vamos a coger a la bruja. A la reina arquera. Esto nos llevamos a la reina arquera. Nos llevamos estas para ponernos quintos. Mierda. Me quitan. No, 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 no. Mierda. Pa' ti. Me quiero curar. No, 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 no. No me lo puedo creer. Quería curarme. Vale. Tenemos esto. Me tengo que curar. Ya estoy curado. Necesito otro personaje. Nos llevamos a la bruja. Nah. Me quedo muy lejos de todos estos. No, te mato otro. Ah, sexto, tío. Qué rabia. Qué rabia me acaba de dar esto. La verdad. Bueno. Sexta plaza. Perdemos aquí la rachita. Y, bueno. El objetivo del vídeo era recoger. Siempre me toca lo mismo, tío. Orito. Vamos a poner la primera figurita, ¿no? De esto. Tengo un inventario. Pues una estatua. Vamos a poner aquí la primera estatua. La vamos a poner de este lado. Y fijaros cómo queda, ¿eh? Chulona, chulona. La verdad. Si se pudiese girar un poquito más hacia la fuente central, molaría un poquito más. Venga, vamos a darle una última partidita. Que esta me quedó, esta última me quedó mal sabor de boca. Así como en la anterior rescatamos un cuarto puesto. Pero, ¿qué moló? Monstruos de compañía. A ver. Aquí hay que pensarlo mucho. No es bueno llevarse una tropa que le pueda dar muchas gemas y oro al enemigo. Vale que te vengan bien, pero al principio, sobre todo, no viene bien. Por el hecho de que le estás dando a tu enemigo más orito del que realmente puedes... ¿Ves? Este grande. Pues a lo mejor no te compensa. Tienes que pensar muy bien. Cuando se pone la gente un megacaballero, pues sí, es muy atractivo llevarse un megacaballero. No te lo voy a negar. Pero claro, al final tienes que pensar en tu beneficio. Si le das un bicho más grande, más oro se va a llevar, más gemas se puede llevar. Vale. Me voy a llevar a Greg por razones obvias. Nos llevamos estas gemitas. Mira, este está haciendo su buena laborcita. Nos viene bien. Cogemos aquí orito otro mercader. Por razones obvias. Sobre todo al principio, que no hay peligro. O tanto peligro. No es bueno lo que está haciendo ese de ir a por el Kaiju de primeras. Me voy a llevar a Colt. Me lo llevo yo. Me lo llevo yo. El lorito y el Kaiju. Las gemitas del Kaiju. Se lo hemos robado. Porque se separó y no tenía turbo para recoger. El pobre chaval. Se lo hemos robado. Se lo hemos robado. De mala manera. Vale. Ya tenemos aquí arbolitos. Vamos a por ellos. Pero primero creo que voy a ir a por... Dos helis. Cogemos esto. Nunca sobra. Vamos aquí. Las gemardas que nos da nuestro querido amigo... El mercader son espectaculares. Nos vienen súper bien. Aquí. Vamos a ayudar a nuestro monstruo. Y ya tenemos para... Otro más aquí. Me voy a llevar a Pam. Por el hecho de que nos podemos curar. Nos llevamos esto. Con esto. Nos dan más gemitas. Quería entrar en pelea. Pero no sé si me renta muchísimo entrar en pelea. Vale. Tenemos aquí gemardas. Yo voy primero. No me interesa tampoco entrar en mucha pelea. Seguimos cogiendo aquí gemas. Nos llevamos este Kaiju. Del tirón. Nos viene súper bien. Tenemos para abrir... Esto. Fijaros la distancia... De gemas... Que tenemos con respeto al segundo. No nos interesa entrar en pelea. Pero... Ni de broma. Ni de cerca. Queremos la pelea con... Otro. Que mirar. No sé por qué he perdido ahí gemas de repente. A ver si me dan aquí las últimas gemas. El mercader. Las podemos coger. Y... Casi 300 gemas. 294 gemas. Un primer puesto espectacular. Vale. Y... Y ya está, amigos. Ya está. Nos llevamos todo esto. Y abrimos un cofre. Grandecito. Y que nos da... Pues nos da 6 mercaderes. El que nos acaba de dar... Mira, han cambiado. En vez del médico me dan el bebé duente. El que me acaba de dar la victoria... Pues ese que nos llevamos. El mercader de regalito. Lo fusionamos. Y vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Y no vamos a coger esto. Aunque me viene bien. Lo voy a coger. Y vamos a abrir ese cofrecito. Super big. Vamos allá. Super grande. Ocho anitas. Que vienen muy bien. Y nos vamos a llevar estos mil de oro. Espectacular. El videíto de hoy. Tengo ya un ticket para abrir esa última tara. Pero nada. Lo dejo por aquí. Llevo 21 minutos y medio de vídeo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Aún más a vuestros enemigos. Que me dejéis un like. Una suscripción. Y espero veros en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.